Al momento que tú haces esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que... Y hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal de YMX Supervivencia El día de hoy aprenderemos a hacer una trampa utilizada en la segunda guerra y en la guerra de Vietnam Así que sin más que decir, comenzamos Los materiales que necesitaremos son muy simples, simplemente necesitaremos una madera de aproximadamente 40 centímetros Esta irá cortada a la mitad, necesitaremos un serrucho para cortar la madera Necesitaremos soga, esta soga tiene que ser un poco gruesa También necesitaremos aproximadamente 20 clavos, un martillo Lo que sería un taladro y una broca para hacer un par de orificios a cada lado de la madera, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente Chicos, lo primero que haremos será partir la madera a la mitad y vamos a hacerlo de esta manera ¡Suscríbete! 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 Una vez que tengamos la madera de esta manera Pasaremos a hacerle los orificios por un lado, ¿vale? Así que vamos allá Vale chicos, ahora sí vamos a taladrar de las dos partes ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Una vez hecho el agujero chicos Lo que haremos será medir nuestro lazo Aproximadamente el agujero que vayamos a hacer Que sería aproximadamente una pierna completa Pero va a ser como por aquí así Y lo vamos a hacer al doble Entonces quedaría de aquí Acá aproximadamente Ahora lo que haremos va a ser Cortar Y así lo haremos dos veces vale Vamos a volver a medir otro lazo Del mismo tamaño así ya no importa mucho Pero es lo mismo Vamos a medir Una vez midiéndolos Ahí está Ahí está Vale chicos ahora lo que haremos una vez cortados nuestros lazos Vamos a acomodarlos de esta manera Primero colocaremos nuestras maderas así Vale Ahora colocaremos el primer lazo dentro de una de ellas Que sería por aquí Ahí está Ahora vamos a colocar el otro lado Ahí está igual Y ahora lo que vamos a hacer Y ahora lo que vamos a hacer va a ser en una esquina Vamos a jalar completamente Casi todo el hilo Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer va a ser esto No, no, no Menos, un poquito menos de los dos lados chicos Vamos a hacer Esto lo vamos a colocar de nuevo Ok Esto se utilizaba principalmente en lo que era la segunda guerra mundial para los soldados También se utilizaba en la guerra de Vietnam Y esto lo que hacía era perforar las piernas de los soldados Solo que en lugar de clavos normales como los que utilizamos en este momento Ellos utilizaban clavos pero ya oxidados Con la, no sé, con la esperanza de que les diera alguna Ahí está chicos Alguna enfermedad o algo a los que iban pasando Y pues nosotros lo que vamos a hacer simplemente es hacer una pequeña recreación Antes de continuar den un like porque se escucha Shakira de fondo Ok, continuamos con los clavos chicos Ahora los 20 clavos los vamos a colocar 10 y 10 Van a ser es parecidos en toda la tabla Y lo que voy a utilizar yo el método más rápido Va a ser colocarlos sobre la arena o sobre la tierra Clavándolos completamente y se clavará a la tierra Después los sacaremos y voilà Quedaría completamente listo De esta manera Vale chicos posteriormente haremos un pequeño agujero Que este sobrepase la pierna de una mano Es decir que esta puede entrar correctamente así Y esta se puede quedar atorada ahí, ¿vale? Ahí está mi pierna Y ahora lo que vamos a hacer va a ser medir nuestra trampa Y lo que vamos a hacer vamos a mover esto un poco De un campo digamos preparado para esto Así que vamos a colocarlo aquí Y aquí Ahí está chicos De esta manera Veremos que lo hemos colocado bien Vamos a mover un poco esto ¿Vale? Ahí está Ahí está Del otro lado vamos a hacer lo mismo Vamos a mover un poco esto Y ahí está chicos Ahora con ayuda del martillo Lo que haremos será Una vez teniendo esta medida La moveremos un poco Y lo que queremos Y lo que haremos será Rascar así Ok Si podemos tapar también esto Lo tapamos Ok Ahí está chicos Vamos a hacer lo mismo Con el otro lado También la cubriremos con un poco de tierra Y pues ya simplemente hay que esconder esa parte Vamos a buscar más yesca Y la colocaremos ahí sobre nuestra trampa Chicos aquí serían capaces ustedes De distinguir en donde se encuentra nuestra trampa Les voy a dar 4 segundos Si quieren pausen el video Bueno 1 2 3 4 Ok Para los que pensaron Cambié otra vez toda la trampa Y chicos no crean que está en el mismo lugar Para los que pensaron que está aquí Están equivocados chicos Los que pensaron que está acá Están equivocados Los que pensaron que está aquí Están en lo correcto Sinceramente no he querido pisar en el medio Porque vamos a volver a eliminar todo esto Y me voy a tener que juntar Pero si en sí La trampa es medio en medio Está aquí Ok El momento que yo voy a pisar esto Se va a levantar ¿Vale? Ahí queda nuestra trampa Dime en los comentarios ¿Has adivinado dónde se quedó? Y ahora sí vamos a ver su funcionamiento Chicos pues aquí he colocado Un supuesto escenario En el cual se podría utilizar Nuestra trampa Y que se utilizaba anteriormente En las guerras En todo este lugar Y bueno Principalmente ¿Qué era? Se utilizaba en un lugar de paso Es decir Un lugar donde pasaban Los soldados A buscar Ya sea Otro soldado Simplemente de paso Para ir a alguna Algún lugar Ok Ahí la perrita de fondo Y pues bueno ¿Este palo qué significa? Pues que principalmente Se dan cuenta Está casi al ras del suelo Esto lo utilizaban Los soldados Utilizaban lugares Donde estuviera un poco cerrado Que dijéramos Vamos a alejar Un poquito la cámara Como podemos ver Hay dos lugares Está este lugar Ok Y está este lugar Y está este otro Esto digamos Que sería una pared En la cual simplemente Podemos pasar rectamente Posteriormente Nos encontramos Con esto Que serían púas Esto de aquí Y de este lado No vamos a poder salir Porque hay demasiada hierba Entonces ¿Qué es lo que hacían Cuando encontraron este obstáculo? Pues principalmente Lo que hacían Era dar Un pequeño brinco Dar salto Y ok Lo que hacían siempre Los que colocaban Este tipo de trampas Era colocarlos En un lugar donde Digamos Tú brincabas Vamos a agarrarnos aquí Tú ibas caminando Y brincabas Obviamente Al paso Caías en la trampa Ok Y pues casi siempre Era eso Trotando Era caminando Como quisieran Pero se dan cuenta Ni siquiera se ve La camuflajeaban De tal manera Con ramas Con piedras Con arena Que no se lograba ver Y pues obviamente Yo lo hacían Un poco más práctico Simplemente hacían El agujero En el cual cabía El pie Y obviamente Con eso Tenían para más Veamos cómo funciona La trampa En caso de que yo Fuera caminando Y veamos Qué impacto va a tener Obviamente No lo va a hacer con fuerza Pero veamos Cómo funcionaría ¿Vale? Así que Vamos allá Ok Yo iría caminando Primero Tenemos que sujetarnos De acá arriba Porque no quiero Sufrir ningún accidente Chicos Ok Lo que hacían Al momento de caminar Era dar paso Obviamente Siempre que das un paso Siempre estás por aquí Y lo primero que hacías Era esto Al momento que tú haces Esto ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Ok No he metido todo mi pie No he metido todo mi pie No he metido todo mi pie Pero lo que pasa Al momento que haces esto Rápido ¿Ya vieron chicos? Al momento que haces esto Rápido Lo que va a hacer es botar Y en caso de que tú caigas Más 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 Ok Se me está empezando a enterrar acá Estas cosas Se empiezan a enterrar ¿Vale? De esta manera Hacían que funcionara Vamos a intentarlo Con un palo O con algo así Para ver Cómo sería su golpe ¿Vale? Chicos Haremos nuestra prueba Con esto Que parece Una pierna Casi tiene el mismo diámetro Miren que tamaño tiene Simplemente lo que vamos a hacer es Lo que puede causar En nuestra pierna Así que vamos allá Ok Vamos a la vuelta Supongamos que esta es una pierna Ok Al momento que está la pierna aquí Lo que va a hacer Es dar un brinco Y Ok Vamos a hacer esto Digamos que este es nuestro brinco Y cuando caemos Vale chicos Esto se ha quedado atorado Ok Aquí no Simplemente fue un agujero Este Fue algunas rasgadas Chicos Pero de acá Se ve donde rota Encontramos aquí Está Se viene enterrado De aquí ¿Vale? Vamos a acercar Un poco más La cámara A ver si alcanza A ver chicos Aquí Le acabo de hacer estos Tres agujeros Se atoró en esta parte Y son agujeros grandes chicos De este lado Solamente se ha clavado En dos Y en uno ha rasgado aquí Aquí simplemente ha rasgado Pero este Y este Aquí se ha quedado Atorada Y wow Tiene buen Agarra En el momento que pisa Vamos a hacer otra prueba Chicos Esta será la última prueba Así que vamos allá Vemos los puntos Que ya tiene hechos Que sería este Y que serían Nuestros tres de acá ¿Vale? Así que vamos allá Digamos que vienes corriendo Vienes corriendo aquí Te encuentras esto Y lo que haces Este va a ser mi pierna Según Lo que vamos a hacer Va a ser esto Y cuando te caigas Ok Ha soltado peor el golpe Ok A ver si Vamos a acercarle Un poco más chicos Ok Aquí tenemos más golpecillos Miren Este es el más feroz Aquí tenemos más Que han sido rasgadas Este Este Obviamente chicos Esto va a decirlo muy bien No se tiene Bueno En este caso No se hace toda por la rama Porque vamos a hacer una prueba Con mi navaja Miren Aquí está mi navaja Y vamos a tratar de picar aquí Ya ven Lo que pasa Pica Pero no se queda Pica Pero no se queda Y que es lo que hace Pues lo mismo Que están haciendo estos Digamos que tiene la misma fuerza Que una navaja clavada ¿Vale? Vean Esto con esto Con esto O con esto Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Dale like Comenta Y suscríbete Comenta que te gustaría Para el próximo video Y comenta que te pareció Este video Nos vemos Hasta la próxima chicos Bye bye Suscríbete Suscríbete Familia Como arroba Arroba Y Y Original Allá te estaré esperando También sígueme en mi Instagram Como jesusmxyoutube Y también sígueme en mi canal secundario Llamado jesusdt En el cual estoy subiendo Mucho contenido Que estoy seguro Que te va a gustar Así que nada chicos Nos vemos por allá Los quiero Chau Chau